Hola chicos de youtube, estoy acá en otro de estos videos y estoy en juego acá y vamos a comenzar ahorita Me acaban de matar, dios Primero ya me mataron, ay dios En serio, bueno, ya Quisiera que la piscina Me estoy matando por acá, voy a tirar una bomba. Ok, ya tiré la bomba, me voy. Me voy antes que me maten. ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Nos pusieron un avión! ¡No! ¡Otra vez me mataron! Me mataron. ¡Qué mal! ¡Otra vez me mataron! No, me voy que me están matando, me voy que me están matando, que me están matando. Pero si lo espero, voy a, voy a esperar que se me vaya un poquito. Y para que... Para todos, tres minutos. Sí, sí. ¡Ahora! ¡Suscríbete! ¡Otra vez me mataron! ¡Toma! 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 ¡Más! ¡No! ¡Ahora! 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 ¡No! ¿Me acabo de tirar una bomba? ¡Ay! ¿Quién tiró una bomba? ¿En serio traje su novio? Bueno... ¿Quiere esta pistola? Ok... ¿Pero qué me voy a venir por aquí? ¡No! ¡Me mataron! ¡Qué mal! ¡Uy! ¿Para hacer esto? Ahí está, ahí está, ahí está. Voy a repetir. Estoy muy muerta. ¡Uy! Esto es la más buena. ¡Me la llevo! ¡No! ¡No ganaron! ¡Qué mal! ¡No! Bueno... Ya. Vamos al otro. Vamos al otro pues, para... Para que... Vamos a otro, para que pueda ser más divertido. No, solamente... Tristeta. Y después, como siempre, he hecho todos mis videos con mi prima. Voy a ir después, a la casa de mi prima, a hacer videos, videos, videos... ¿Eh? Y ahora sí, vamos a ir a la bomba. Y después... ¡Esoная es la máquina! ¡Ay! ¡Qué mal! Me derrotan. ¡Primera vez que me derrotan! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aaaaah! Ok. Bueno, ya. Voy a comenzar de nuevo... para poder jugar otra vez y por favor vayan corriendo activen la campanita suscríbete y dale un like un grande like y pues claro pues ya vamos a seguir haciendo con el vídeo hay este del rojo y dos de mi equipo incluyéndome a mí ok vamos a poner ah ya por atrás a ver El puntito rosa ¡Tango, jump! ¡Van a pensar que estoy muerto por un momento! ¡Vamos a subir a riesgo ahora! ¡Coverme! ¡Es tan cerca, Fyper! ¡Reload! ¡Coverme! ¡Reload! ¡Reload! ¡Tango, jump! ¡Tango, jump! ¡Reload! ¡Reload! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!